Bien mis amados hermanos, muy buenos días, tiempo de estudio bíblico devocional, un saludo cordial para todos ustedes quienes nos acompañan a través de Radio Génesis.tv y para quienes nos acompañan también a través de Vivo para Cristo en Suecia, Estocolmo, muy buenas tardes para ustedes. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Tema apasionante, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos escriben, nos envían sus mensajes, nos comparten su testimonio de lo que Dios está haciendo en sus vidas y de lo que ha significado estar siguiendo este estudio bíblico devocional. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Vamos a hacer ya hoy nuestro cierre en el capítulo 37. Realmente el capítulo 37 lo debíamos haber considerado únicamente el día lunes, pero el tiempo ustedes saben que camina extremadamente rápido y no podemos pasar el capítulo 37 por alto porque aquí hay grandes, pero grandes momentos que marcarán la historia hasta nuestros días. Es decir, Génesis 37, si me permite usar esta expresión, es una sombra de lo que ha de venir. Es un tipo de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Por lo tanto, Génesis 37, en lo que vamos del recorrido, nos menciona ya en tres ocasiones como los hermanos de José, a excepción por supuesto de Benjamín, hijo de Raquel, pues tenían no solamente envidia, celos, sino que empezaron a aborrecerle. Y ese aborrecimiento no solamente aumenta, crece, sino que llega al punto en el que los hermanos se ponen en común acuerdo, atención, común acuerdo, y deciden matarle. Recordemos también, muy brevemente, como Rubén, ¿quién es Rubén? El primogénito de Jacob, el primero de los hijos de Jacob, el hijo de mi vigor, dice un poco más adelante el texto bíblico. Rubén procura de alguna manera salvar la vida de su hermano. ¿Cómo? Pues lancémoslo a un pozo. Y en ese pozo, lo mencionábamos ayer, un pozo en el que no había agua, pero entró agua. Ya usted escuchó el mensaje de ayer y entiende espiritualmente qué estamos hablando. No había agua, pero entró el agua. Es decir, entró José, la palabra. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque José es precisamente ese tipo de lo que representa la vida de Mesías posteriormente. Ahora bien, vemos cómo es sacado posteriormente de este lugar. Judá interviene, por favor, preste mucha atención. Judá interviene para que no sea dejado en aquel pozo, sino que sea sacado de él. Podríamos decir entonces que Judá fue quien realmente en último momento salvó la vida de José y ahora es vendido por 20 monedas de plata. Atención, vendido por 20 monedas de plata y ser llevado a Egipto en una condición de esclavo. Esta es la historia hasta donde hemos llegado en el día de ayer. En el capítulo 37, nos damos cuenta, entonces llegamos al capítulo, al verso 31. Entonces, dice la palabra, verso 31, tomaron ellos, tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Aquí hay algo muy interesante. A ver, hagamos un poco de memoria en lo que ya estudiamos anteriormente. Usted recuerda qué sucedió en el momento en el que Jacob se cubre sus brazos con la piel de qué? Con la piel de un cabrito para simular a su hermano Esaú en ese proceso de suplantación. Un cabrito. Y ahora en el capítulo 37, verso 31, nos menciona un cabrito. Dice que tomaron un cabrito y lo degollaron. Hay allí una relación muy importante. Solo se la menciono para que usted, por favor, la escudriña y entienda esta relación tipológicamente lo que está pasando allí. Ahora, el verso 32 dice, y enviaron, observe esta expresión, y enviaron la túnica de colores. Esta túnica, como nos menciona la palabra, la importancia de la túnica, la túnica, la túnica. La túnica que representa a un escogido. La túnica que representa a un llamado. La túnica que representa a este patriarca. La túnica que representa la palabra. La túnica que representa la Torah. La túnica que representa la cobertura. Esta túnica es extraordinariamente importante. Dice el verso 32. Y enviaron la túnica de colores. Y enviaron, observe, por favor. Y enviaron la túnica de colores. ¿A quién? A Jacob. Y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado. Esto hemos hallado. Papá, esto lo encontramos en el camino. Viniendo de Datán. Recuerden que venían de pastorear. Y encontramos en el camino esto. Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo. Fíjense que en ningún momento ellos dicen, de nuestro hermano. De nuestro amado hermano José. Simplemente ellos se refieren a José de una manera, como siempre lo hemos visto anteriormente, muy despectiva. Diciendo, reconoce si esta es la túnica de tu amado, de tu hijo. Y él, Jacob, la reconoció y dijo, la túnica es de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces, Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por muchos días. Estos muchos días aquí se van a convertir en años, de años, de años. ¿Por qué? Porque recuerden que no podemos perder de vista a Jacob. La historia ahora nos introduce a José. Inmediatamente mañana estaremos en el capítulo 38 y se introduce Judá, la historia de Judá, Tamar, sus hijos, toda esta historia. Pero aunque el contenido a partir del capítulo 37 en adelante nos habla de José y los hermanos, es muy importante que no perdamos de vista a quién, a Jacob. Porque finalmente la historia va a llevarnos a Abraham, Isaac y Jacob. Recordemos, Jacob se establece. Jacob ahora está buscando un tiempo de reposo. Jacob ha pasado por innumerables adversidades, problemas. Jacob ya es un hombre de edad. Jacob ya es un hombre que procura tener paz, quietud. Pero sin embargo, esa quietud se ve afectada de muchas maneras. Maneras como es violada su hija Dina. Posteriormente en el nacimiento de su segundo hijo con Raquel, Raquel muere. Qué dolor más profundo en la vida de Jacob, la muerte de aquella mujer a quien él ama profundamente, Raquel. Ahora, en una tercera circunstancia, nos vemos enfrentados a otro momento, la aparente, la aparente muerte de José. Porque él presume que José ha sido devorado por una fiera salvaje, dice, por una mala bestia. Pero realmente no hay prueba distinta de la túnica. Ahora, recordemos que Jacob es un pastor. Ha sido pastor por años. Jacob conoce con absoluta certeza en qué momento una oveja pudo haber sido atacada por una fiera y haber sido incluso devorada. Jacob sabe que tiene en sus manos una túnica. Sabe que la túnica ha sido rasgada. Jacob sabe que tiene mancha de sangre, pero en el profundo de su corazón, aunque él presume la muerte de su hijo, no hay duda que él alberga aún en lo profundo de su dolor y de su corazón, la expectativa de que esa desaparición de José no haya sido precisamente la muerte. Esa expectativa va a durar, por supuesto, por muchos años, repito, como lo veremos un poco más adelante. Entonces, dice aquí algo que es bien interesante. Verso 35. Y se levantaron todos, sus hijos y todas sus hijas. Atención. Sus hijos y todas sus hijas. La Biblia no nos ha mencionado a más de Dina ninguna otra hija mujer. Por lo tanto, aquí sus hijas, más que sus hijas, podríamos transferirlo como sus nueras. Recuerden que normalmente cuando se habla de los yernos o de las nueras, se habla de un hijo o de una hija, más que de hijas propias de él. Es decir, eso es lo que podríamos concluir porque, repito, la Biblia no nos habla de hijas en Jacob, a excepción de Dina, que ya para esta historia prácticamente desaparece del contexto y no se vuelve a mencionar nunca más. Ahora bien, hijos e hijas, para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé englutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Atención, mis amados, que aquí hay algo también muy interesante. Puede usted pensar por un momento, coloquémonos en la historia, como estos hijos de Jacob, entre quienes están, por supuesto, decir, todos los hijos de Jacob, quienes conspiraron para crear esta historia, esta aparente muerte de José. ¿Cómo es posible que ahora ellos vienen, se recuestan con su padre, pretenden consolarlo, cuando ellos saben en lo profundo de su corazón que realmente es una mentira lo que está sucediendo? ¿Qué corazón pueden tener estos hijos que se atreven a consolar a su padre, que ven a su padre Jacob en un dolor profundo, agudo? Porque definitivamente no hay nada más difícil, amados hermanos, para un padre la muerte de un hijo. Atención, estamos llamados los hijos a enterrar a nuestros padres, no los padres a enterrar a nuestros hijos. Por lo tanto, la angustia, el dolor que está pasando en este momento Jacob, no solamente el dolor de perder un hijo, el dolor de perder la continuidad del ministerio. Jacob tenía la absoluta certeza en su corazón de que era José el llamado, de que era José el elegido, de que todos estos sueños proféticos, del tiempo que él le había dedicado a José en el amor tan grande por Rebeca, este hijo primogénito de Raquel, era el sueño más grande de su vida. Y hemos hablado un poco respecto de cómo la parcialidad de Jacob con José era inmensa, como lo fue con Benjamín también, por supuesto. Pero ahora nos encontramos frente a unos hijos indolentes, frente a unos hijos que han sido violentos, fornicarios, adulteros, homicidas, mentirosos, engañosos, consolando a un padre de manera absolutamente hipócrita. ¿Y por qué estoy utilizando esos términos, pastor? Usted se está refiriendo a los hijos de Jacob de una manera un poco fuerte. Evidentemente no soy yo, la Biblia lo narra, la Biblia así lo dice. Porque recuerden que tenemos una pregunta allí ya sobre la mesa y es, ¿son estos los hijos de Jacob los hijos que conformarán las doce tribus y que formarán a Israel? Pues sí, son estos, mis amados, no hay nada más que pensar, son estos. Pero ahora en el dolor y ya en el cierre del capítulo 37, nos damos cuenta, mis amados, que los madianitas, y observen que ahora aquí nos menciona a los madianitas, fue vendido José a una caravana de ismaelitas. Los ismaelitas, bueno, su nombre lo indica, ¿son quiénes? Los descendientes de Ismael. ¿Quiénes son los descendientes de Ismael? Ismael, hijo de Abraham, en sus propias fuerzas, con Agar, la egipcia. Pero ahora nos menciona en el verso 36 a los madianitas, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. ¿Quiénes son los madianitas? Recordemos nuevamente, ya lo vimos en un estudio anterior, si usted viene siguiendo estudio bíblico devocional, creo que lo va a entender supremamente bien. Recordemos que Abraham, después de la muerte de Rebeca, su amada Rebeca, recordemos que él permaneció solo ya en su tiempo de vejez, y en su tiempo de vejez se casa por segunda vez ahora con Setura. De Setura hay seis hijos, entre esos hijos está Madian, y aquí aparecen nuevamente los madianitas, hijos de Madian, descendientes de Madian, hijos de Setura y de Abraham. Quienes seguramente lo compraron de los Ismaelitas, algo pasó allí, o aquí hay una inconsistencia, qué pasó si fue vendido a los Ismaelitas, porque son los madianitas los que lo entregan a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Y aquí concluye el capítulo 37. En este aspecto es interesante notar algo. La vida de Jacob se encuentra en absoluto dolor, angustia, soledad, luto. La vida de José en este momento, en el capítulo 37, se encuentra en amenaza, posible muerte, vendido como esclavo, llevado a otra nación totalmente distinta, otro idioma, otra cultura, y ahora en una condición de esclavo. Es decir, de soñador, de hijo consentido, de hijo amado, pasa por circunstancia de envidia, de celo, de conspiración de sus hermanos, se convierte ahora en un esclavo. Pero obviamente, como nosotros conocemos la historia y sabemos lo que va a pasar más adelante, pues podemos entender y podríamos muy fácilmente decir, bueno, es el propósito de Dios. Sí, por supuesto, todo en Dios ayuda para bien. Todo en Dios tiene, por supuesto, un propósito. Y ese propósito significa entonces que Dios permitió toda esta historia, Dios permitió ese celo, ese envidio, ese engaño, esa mentira, esa hipocresía. Dios permitió toda esta historia para que se cumpliese precisamente el llamado que Dios tenía en Jacob y para que se cumpliese el llamado que ahora Dios tiene en la vida de José. Pues, mis amados hermanos, quiero dejarles este mensaje. Jacob es un hombre que ha sido transformado. Jacob ha pasado por muchas pruebas, circunstancias y adversidades. Pero aún, présteme atención, por favor, pero aún Jacob, en los años que tiene, con los hijos que ha tenido, con los nietos y ya incluso hasta vi nietos, es decir, una gran familia, todavía aún Jacob no ha llegado al nivel de madurez. Madurez, por favor, resalte esta expresión, madurez, porque una cosa es tener años, una cosa es tener canas, verbo y gracia, aquí hay canas por todas partes. Pero otra cosa muy distinta es alcanzar un nivel de madurez. Y ese nivel de madurez lo va a lograr Dios precisamente tratando con él a través de todas estas adversidades y de todas estas circunstancias. Cuando los hijos de Jacob volvieron de Egipto, y esto lo veremos más adelante, cuando se presenta la circunstancia de hambre, ya Jacob se encuentra hecho a la idea de la muerte de José, pasan muchos años, recuerden que José tenía 17 años cuando fue vendido, posteriormente cuando está en la tierra de Egipto, en la casa de Potifar, todo lo que José hace prospera, todo lo que José hace prospera. Lo vamos a ver un poco más adelante también este texto, ya en el capítulo 39. Tanto así que José recibe de manos de Potifar las llaves de la casa y se le asigna toda responsabilidad de administración de esa casa. No quiero adelantarme a la historia, yo sé que ustedes ya conocen esta historia, muchos de ustedes la han leído, por supuesto, tenemos que desmenuzar la historia. Recuerden que el propósito de estudio bíblico no es simplemente leer un capítulo bíblico y pasarlo, no. Tenemos que hacernos preguntas, ¿por qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué condición sucedió? ¿Por qué se motivó tal razón? ¿Qué hizo Dios frente a esto? ¿Qué permitió Dios? Y en la medida en que nos hagamos preguntas y encontremos respuestas, entonces entenderemos con mayor claridad por qué cada punto, cada letra que la Biblia y en particular en estos primeros cinco capítulos, en estos primeros cinco libros de la Torá, están escritos, es porque Dios nos está enseñando absolutamente algo. Viene algo muy interesante y es que a través de estos años vamos a encontrarnos con una situación de hambre, ya para aquel entonces, repito, adelantándome un poco a la historia, José, pues ha sido nombrado gobernador de Egipto, interpretó los sueños del faraón y al interpretar los sueños del faraón, recordemos que se anunciaron años de abundancia, pero también años de escasez. Y todo este proceso por el cual ha pasado José frente a la tentación, frente a la crítica, frente a la calumnia, frente a la acusación, frente a todo lo que hemos visto, nos muestra a un José que es tipo de lo que ha de venir. Es un tipo, una tipología del Mesías. Veamos algunas características que podemos comparar entre la vida de José y la vida de Yesúa. En primer lugar, hijo primogénito. ¿Hijo primogénito de quién? De Raquel. Jesús, Yesúa, hijo primogénito. Tuvo que ir a Egipto, tuvo dos nombres, recordemos que su nombre fue cambiado inicialmente, como José, posteriormente en Egipto su nombre ha sido cambiado. José estuvo siempre testificando contra el pecado de sus hermanos y de todo lo inadecuado y lo inapropiado que ellos hacían. Y era el reporte que él presentaba a su padre Jacob. Y esto fue precisamente uno de los motivos que ocasionó la envidia, el egoísmo, la conspiración para matarle. Fue traicionado por sus hermanos y vemos ese modelo que ha de venir en el Mesías cuando fue precisamente también traicionado por uno de sus discípulos. Fue vendido por 20 monedas de plata. José, Yesúa ha sido vendido por 30 monedas de plata. Aquí vemos esa codicia, el intercambio de una persona por el dinero. Fue tentado. Recordemos que en el capítulo 39 ahora veremos a José frente a la tentación, frente a una tentación en la casa de Potifar con la esposa de Potifar. De hecho, recordemos que es interesante. Es la primera vez en la Biblia que se menciona este tipo de acoso de carácter sexual. Y observen que el primer tipo de acoso sexual se da no de un hombre a una mujer, es interesante, sino de una mujer a un hombre, de la esposa de Potifar a José. Sin embargo, José superó la prueba. Pasó esta circunstancia de tentación, la superó. Y nosotros dice la palabra que Yesúa fue tentado en todo, pero no se halló pecado en él. Fue tentado cuando pasó al desierto y Satanás se presenta y lo tinta en muchos aspectos, en los sentidos, en las emociones, en el alimento, en el comer, pero no cayó, digamos, en la tentación. Fue puesto en un lugar de muerte con otros dos criminales. Recordemos que José fue puesto preso y preso en lugar donde habían muchos criminales, al igual que Mesías, que fue puesto preso, fue llevado, puesto en una cruz, a la par de otros hombres reconocidos como criminales. Fue levantado del lugar de muerte por el rey. Fue investido de autoridad y poder. Llegó a ser el libertador de su pueblo. Era hijo primogénito, ya lo mencionamos. Fue el hijo primogénito de Raquel. Y Yeshua fue el hijo primogénito de Miriam, normalmente traducido como María. Miriam era el hijo amado de su padre. Muy importante. He aquí, este es mi hijo amado, dice el Señor, al momento en el que Yeshua está allí en el Jordán con su primo Juan el Bautista, en el tiempo del bautismo. Ahora nos encontramos a José como el hijo amado de Jacob. Es decir, que la tipología de José muestra con absoluta claridad que toda esta historia de José no es una simple circunstancia, no es una simple casualidad. Es absolutamente un plan estratégicamente definido, preparado por el Padre Eterno, que se cumpliría y que posteriormente se repetiría, se repetiría ahora en la historia y en la vida de nuestro Mesías. José fue, durante toda su vida, amado por su padre de una manera extraordinaria. Israel, por supuesto, quería que José desarrollara y fuera la continuidad del ministerio. Yeshua fue el hijo amado de su padre, como lo dice el libro de Lucas en el capítulo 3 y en el verso 22. Jesús, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, a quien he elegido. Fue entonces un tipo, repito, de lo que había de venir. José, al ser vendido como esclavo, fue llevado a Egipto. Y Jesús, Yeshua, cuando era niño, fue llevado a Egipto para evitar que Herodes, recuerde esa historia apasionante. Herodes, la veremos más adelante, Herodes el Grande lo matará. Así lo vemos en Mateo capítulo 2, verso 14. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino de Egipto. Así es que en toda esta historia, mis hermanos, repito, lo que vamos a estar viendo y no podemos perder de vista es la vida de Jacob. Jacob va a tener que pasar aún, vienen muchas cosas para Jacob. Mañana veremos otra historia, capítulo 38. Por favor, vaya al capítulo 38, léalo en este tiempo. De tal manera que mañana, en la medida que lo desarrollemos, procuraré que en el tiempo de mañana logremos avanzar el capítulo 38 en su totalidad. Ahora nos encontramos frente a la historia de Judá. Recordemos que Judá es el cuarto hijo en la vida de Jacob, en su relación con su esposa Lea. Está Rubén el primogénito, Simeón, Leví y Judá. ¿Cuán importante es Judá? Recordemos que Judá aquí en el capítulo 37 ha hecho una labor extraordinaria. ¿Cuál? Pues de alguna manera salvar la vida de José, sacándolo de aquel pozo y ahora entregándolo a los ismaelitas para que fuese llevado a Egipto. ¿Cuán importante Judá en esta historia? Porque así como Judá realizó esta tarea, hasta el día de hoy, Judá sigue cumpliendo una tarea extremadamente importante. De allí de Judá viene, por supuesto, lo que hoy conocemos como judíos. Pero atención, aquí hay algo muy interesante, se los voy a dejar como tarea. ¿Son todos judíos? Recordemos que son doce tribus. Si son los descendientes de Rubén, se llamarán Rubenitas. Si son los descendientes de Leví, se llamarán Levitas. Si son los descendientes de Judá, se llamarán Judíos. Es decir, esas doce tribus conformarán lo que nosotros llamamos, o lo que la Biblia, perdón, llama Israel. Las doce tribus de donde nace Israel a través de Jacob. ¿Por qué menciono esto? Porque es muy importante cuando hablamos de los judíos, entender que los judíos son una de las doce tribus. Entonces, ¿qué pasó con los Rubenitas? ¿Qué pasó con los Levitas? ¿Qué pasó con los Cananitas? ¿Qué pasó con todos los demás? ¿Qué pasó con ellos? Cuán importante que entendamos que todos ellos, posteriormente, cuando viene la dispersión, cuando vienen las guerras, cuando viene la persecución, prácticamente todos salen en dispensación, y prácticamente todos vuelven, y se juntan, y se establecen, y conforman lo que hoy conocemos como Judá, y lo que hoy conocemos particularmente como la tribu de Judá, o los judíos. En toda esta historia, lo interesante, repito, es saber que veremos ya en el capítulo 45, aproximadamente, después del capítulo 43, veremos cómo Jacob, ahora después de tantos años, logra subir a un nivel de madurez. ¿Qué significa esto? Cerremos en este punto. ¿Cuántos años llevas en la vida de la congregación? ¿Cuántos años llevas en la vida de creyente? Todos empezamos como niños, como niños, y fluctuamos como niños, pensamos como niños, actuamos como niños. Pero 15 años, 20 años, o 30, o 50 años en la vida del creyente, escucho a tantas personas decir con frecuencia, Pastor, la Biblia la he leído muchas veces, ya no sé cuántas veces he leído la Biblia de pasta a pasta, de principio a fin, de Génesis, Apocalipsis, y de pronto, ¿de qué te ha servido leer la Biblia tantas veces si no te has detenido a escudriñar cada versículo que la Biblia tiene? Porque cada versículo bíblico es un mundo. Es decir, que nunca terminaríamos, por supuesto, de estudiar la palabra. Tú no puedes leer la Biblia como leer cualquier libro de literatura, llámese cristiana o cualquier tipo de literatura, cualquiera que sea. La Biblia es un libro de escudriñar. La Biblia es un libro de enseñanza. Por eso la Torá es un libro de instrucción. ¿Y cuántos años llevas en la vida de la iglesia? Más de 20. Escucho mucha gente que dice, oh, es que yo ya soy antiguo en la iglesia, tengo más de 20, tal vez 30 años. Yo ya soy antiguo. Ya la Biblia la he leído muchas veces. Posiblemente has perdido tu tiempo. Bueno, nunca perderemos el tiempo leyendo la Biblia. Pero estudiando la palabra, escudriñando la palabra, y yo recibo mensajes que ustedes me envían diariamente y me dicen, pastor, llevo tantos años en la vida de la iglesia y nunca había escuchado estos textos. Nunca me había detenido a preguntarme estos pequeños detalles. Significa que Estudio Bíblico Devocional está siendo de gran bendición para ustedes, como lo es para mí. Todos los días aprendemos algo más. Veremos entonces el cambio de carácter en la vida de Jacob desde su inmadurez, su encuentro con el Señor, su cambio de nombre, y ahora empezar a pasar por un proceso de sufrimiento, de adversidad. ¿Has pasado por adversidad? ¿Estás pasando por prueba? ¿Estás pasando por momentos difíciles? Claro que sí. Es el momento de madurar. Es el momento en el que el carácter de nuestro Padre Eterno se manifiesta. Y cuando subamos de nivel y maduremos en la palabra, entonces entenderemos el proceso por el cual Dios nos ha pasado. Todos nosotros, sin excepción, necesitamos pasar por un proceso. No lo entendemos ahora. Lo entenderemos mañana. Hoy, cuando vemos la adversidad y la circunstancia frente a nuestra vida, no lo podemos entender. Pero sabemos, que sabemos, que sabemos, que en Dios todo ayuda para bien. Por lo tanto, les invito para que por favor me acompañen leyendo el capítulo 38. Y en el capítulo 38, ahora nos adentremos a la vida y a la historia apasionante en Tamar. Acá se preguntas. ¿Quién era Judá? ¿Qué pasó con Judá? ¿Por qué Judá, desde muy niño, se separa del grupo de hermanos? ¿Hacia dónde fue? ¿Con quién se encontró? ¿Por qué ahora Judá tiene hijos con una mujer cananea? ¿Quién es ella? ¿De dónde salió esta mujer? ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Cómo es que tiene tres hijos? El primero de los hijos muere al ser esposo de Tamar. ¿Cómo es que le entrega a su segundo hijo y ahora también su segundo hijo muere? ¿Cómo es que ahora se espera el tercer hijo y también él se abstiene de entregarlo porque espera que su hijo probablemente muera en las manos de su esposa Tamar? Pero no hay herencia en ellos. ¿Qué va a pasar ahora cuando Judá se enfrenta a Tamar en el camino? Estoy anticipando lo que vamos a ver mañana. Y Tamar, utilizando una estrategia, se disfraza en el camino como una mujer ramera. ¿Y cómo es que Judá, el hombre de Judá, el hombre de la tribu de Judá, ahora termina acostándose con una ramera y entrega como prendas lo más importante del varón, ese bastón de mando, ese bastón de autoridad que lo identifica? ¿Qué está pasando en toda esta historia? Muy bien, este es el tiempo de estudio bíblico, devocional. Muchísimas gracias, mis hermanos, por acompañarnos. Mañana estaremos aquí nuevamente con ustedes, compartiendo amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Bendiciones para todos. Muy buen día. Chalón. Recuerden, estamos en tiempo de Hanukkah, así es que feliz Hanukkah. Bendiciones.